Cuba Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Guinness, la Diana Pero mi Celia en La Habana no tiene comparación Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son Esa es la tierra del mambo Del cha-cha-cha, de la huarecha Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son tus paisajes Cuba, qué lindo son tus paisajes